Bueno, Lili, este mensaje es muy importante para que lo escuchen los católicos, porque ellos no creen, y adoran falsos dioses, adoran santos. Esto va en contra de la palabra, ¿verdad? ¿Ustedes están detrás de cada imagen? Engañando a la gente, ¿verdad? Los sacerdotes son unos adúlteros. Ellos se acuestan con las mujeres. Ellos violan niños, les roban el dinero. La gente es muy ciega. Dani se postran ante su pedazo de yeso, pero estamos atrás de ellos. Nos adoran a nosotros, a mi amo, el Teú. Nosotros hacemos milagros, pero no podemos quitar la vida. Eso le pertenece al Creador. Así es. Nosotros sabemos quiénes son ellos. Conocemos perfectamente a cada uno de ellos. Usamos a los hechiceros, a los grigos, a los adivinos, a los horóscopos, porque los conocemos ustedes. En realidad es un engaño de nosotros para que la gente crea. Pero su destino está en manos del Creador y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, ¿qué conocen ustedes de Cristo Libera? Muchos no creen en este ministerio. Ustedes han puesto bloqueo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo Libera? El pastor Roger. Tu Creador lo levantó. Tu Creador hizo esto. Porque mucha gente va a ser libre a través de este ministerio. Esto es obra de su Creador. Sí, así es. No del hombre. Muchos no creen en Roger Muñoz, pues no creen en el ministerio. Dicen que no es de Dios. Él es la cabeza de ese ministerio. Él fue puesto por su Creador, no por el hombre. Así es. Pero aunque ustedes no crean en él, Dios lo va a seguir usando. A él, el Creador lo va a seguir usando para liberar gente. Porque él es un instrumento de guerra. Martillo de guerra. No lo podemos tocar. Tiene cobertura del Creador. Tiene ángeles, guerreros al lado de él. Su familia, su casa. Su casa. No podemos. Pero sí podemos sembrar duda en ustedes. Incredibilidad. Para que no crean. Bueno, yo le voy a dar una orden de que este ministerio entre a casa de Dios, la iglesia donde yo me congrego. Necesito que este ministerio sea llevado. El Señor lo va a llevar a casa de Dios. Porque allí hay mucha gente que necesita ser libre. ¿Dónde está el pastor? Apenas inicia. ¿Cómo? Apenas inicia. Pero su Creador lo va a extender. Él se va a encargar. No el hombre. Pero de que no vayan a poner bloqueo. Necesito que limpie el pastor Hernán y la pastora Marta. No podemos. No podemos. No podemos poner bloqueo. Ah, ok. Porque se va a encargar. Bueno. El Creador dio la orden. No podemos hacer nada. Ah, ok. Bueno, necesito que limpie mi pastor y mi pastora. Todo lo que hayan puesto por ahí en la iglesia. El pastor Hernán y la pastora Marta. A su tiempo. ¿Qué pusieron en la pastora? Tienen que pasar proceso. Tienen que pasar proceso. Y lo que le dio a la pastora Marta hace poco. ¿Fue obra de ustedes? Lo que el hombre cosecha, eso se dará. Ella le dio un preinfarto. Dios tiene su tiempo. Son procesos. Son procesos. De su carne. Ok. Son procesos. Bueno, ya no hay nada más. Hay enfermedades. Hay enfermedades. Hay enfermedades puestas por nosotros. Hay enfermedades puestas por su Creador. Y hay enfermedades que el hombre busca. Por no cuidar su cuerpo. El templo del Creador. Ok. Sacaron todo demonio de esa casa de ahí. De Ana. Que no quede nada por ahí. De sus hijos. Ya sus hijos están limpios. Completamente. Bueno. En mí. ¿Qué han puesto? La duda. Ok. Saquen también la duda. La duda. Ok. Bueno. Entonces. Sustentado delante del trono. Que no tiene ni nada ahí. En su reino ya no hay nada. Solo está usted. Ya le restauraron la mente. Todo está nuevo. Todo está listo. Para que el Creador. Derrame su vino nuevo. Sobre ella. Bueno. La cuenta de tres. Atado. Encadenado. Sale de ahí. Para el abismo. En el nombre de Jesús. Uno. Dos. Tres. Fuera de ahí. Algo. No. 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 Algo. Lo. No. No, no. No. Acorto. Nuno. No. Bueno, todo acabó. Todo terminó. Es libre. Libre para mi rey. Hermana, glorifique el Señor. Me voy acercando a un calor, a un calor, como si me fuera acercando a algo caliente, caliente, caliente. Es el Espíritu Santo. Pero me veo en un área de fuego, en un área. ¿Qué más ves? Solo eso, que me vaya acercando a algo caliente, caliente. Con una brisa. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? El Señor me visitará, pero quiero más presencia, quiero más intimidad conmigo. Tienes que entrar en más intimidad. Necesitas llenura. Necesitas llenura. ¿Qué más ves?